Las condiciones son favorables. Claro. Salvo por ese iceberg que viene hacia nosotros. Timonel, esquive el iceberg y ponga música. Capitán, no puedo hacer las dos cosas a la vez. Votemos. Música. Iceberg. Música, entonces. Pero, Capitán... Música. Música. ¿Qué dispara tu Smile Shutter? Sony CyberShot. Cuando sonríes, te toma la foto. Sony. Sony. Música. Música.